Ahora el rollo es ir de gángster pero no hay ni uno Van de reales y su madre les pilla con el porno Moviendo verde voy pagándome un futuro En el barrio a golpes como ultras de alacho y el liborno Vivo resacoso y con los ojos demasiado hinchados Haciendo más números que resolviendo un sudoku Salgo de fiesta no vuelvo se me va todas las manos Y acabo por ahí más negro que el puto Lukaku Vivo pega un cogollo rulando día y noche Si te hizo feliz seguramente no sea un bache El caso es beber pues me bebo hasta la de ponche Ando por el centro vendo algo y subo el caché Fumo H, parco el jaz y lo mezclo con Brugal Voy de Juli y ganeo por el centro con el gorila Primo estoy donde el boy le reventan el berrocal Mi vida no va mal los delirios me dan vida Tengo el corazón roto pero intacto el medio Broca a estas alturas me da como que igual Tengo una cara que a mi vieja le doy algo de miedo La droga en algún momento tenía que rentabilizar Escribo un rato después del décimo tercer peta Y termino algo así como al octavo cubata Tengo hambre primo vamos a las ofertas de lupa Pagas una tableta y te llevas tres por la pata Cumplo mis metas si el ciego me lo permite Con mi verga de Jordan Kari ya te hago el mate Primo la verdad que me la come un poco la élite Porque en el barrio es donde de verdad está la calité Te hacemos el truco después de cerrar el trato Loco me gusta mucho eso de los beneficios Aquí la táctica favorita es el catenacho Y las tardes las pasamos pasándonos los lirios Larios, alcoholes varios, sus labios Durmiendo a las cinco de la mañana en un coche abandonado A mis neuronas las voy diciendo poco a poco adiós No le doy al coco o el coco me ha dado de lado Saliendo de la nada rompo pronósticos como Bardi Paso la tarde con verde, hoy Bailey's y Blueberry Dándole vueltas cuando en verdad quiero a mi Bardi Los malos como Tony, yo escurridizo como Jerry Fumo más chocolate del que fabrica Willy Wonka Se compran seis litros de alcohol, dos de Fanta Jugando en tu coño la meto de penalti a lo Panenka Vigilo mis pasos, nunca sabes donde habré una trampa Desayuno birra con cereales como el kaki Fumo unos cuantos porros y vuelvo a casa yonki Invierno en la calle, cuesta rular el paqui Verano, Balcaba y se estampa con la Monty Con mi Kemi del United me siento otro Red Devil Hoy subo el nivel cuando me sube la de White Level La venda de mis ojos me ha quitado unos ojos de reptil Esperando mi momento creo que me quedé sin camel Voy moreno por la fuente, por la negrita Y este polen rubio la verdad me deja todo negro Me he enamorado de una persona en una cara bonita Y no sé si es de verdad o es solo por el ciego